Bienvenidos una vez más a mi canal, soy el profe Paul Chalán. Bien, estamos aquí en la semana número 4. El tema es fomento de una cultura de sostenibilidad y sustentabilidad. La planificación de esta semana va en relación con lengua y literatura, ciencias naturales, matemática, educación física e inglés. Los conceptos esenciales del proyecto es organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar la información. La misma que es la actividad número 1. Las destrezas con criterios de desempeño puedes utilizar dos en caso deseas. Una es relacionada al tema y otra que es la última destreza que viene en el currículo priorizado. En este caso solo he utilizado una ya que las he repartido para 4 semanas. Más bien, el contenido lo he adaptado. Actividad inicial, observar y escuchar con atención algunos ejemplos organizadores gráficos. Observar el siguiente link con mucha atención. En este link vas a encontrar un video de la explicación. Leer y analizar el siguiente texto. Resolver en tu cuaderno portafolio. ¿Qué vas a resolver? Primero vas a leer un texto y luego vas a extraer la idea principal y dos ideas secundarias. También hay un modelo que tal lo vas a ver en la otra parte de la explicación del material de apoyo. Después de leer el texto, intenta inferir y definir en tus palabras lo que creas que significa biográfico. Todo esto lo vas a encontrar en el proyecto número 3 de la semana número 4 de la página 18 y 19. Luego tenemos la actividad número 2 de ciencias naturales, materia orgánica e inorgánica. Diseñar una investigación experimental para analizar las características de la materia orgánica e inorgánica en diferentes compuestos. Diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importancia de la química. En la actividad inicial, exploración de conocimientos, donde tú puedes conversar con tu estudiante acerca del tema anterior. Preguntar, hacer preguntas para relacionar el contenido previo con la nueva información. Observar el siguiente link con mucha atención. Leer y analizar el siguiente texto. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Escribe tres ideas que te hayan llamado la atención de la lectura de materia orgánica e inorgánica. Si nuestro cuerpo está compuesto principalmente de materia orgánica, ¿por qué necesita de compuestos inorgánicos para mantener su equilibrio? Mirando el gráfico del ciclo de la materia orgánica, ¿qué preguntas planteas? Todo esto lo vas a encontrar en el proyecto 3 de la semana 4, página 19 y página 20. No olvides realizar todas las actividades con ayuda de una persona adulta. Guarda todas tus evidencias en tu caja de portafolio. Trabaja con los recursos disponibles en casa. Y llegamos a la actividad número 3. Operaciones con números reales. Suma con números reales. En esta actividad es seleccionado el siguiente destreza. Calcular adiciones y multiplicaciones con números reales y con términos algebraicos aplicando propiedades distributivas de la suma con respecto al producto. En esta ocasión solo me he basado en lo que viene al proyecto, que es la suma. Exploración de conocimientos previos, que es un número real, cómo resolver la edición con números reales. Esto es una pregunta en sí para relacionar lo que ellos saben con la nueva información. Observa el siguiente link. Aquí van a ir algunos links de algunas explicaciones, en el cual tú lo puedes revisar, visualizar, cuál te sirve para tu clase. Leer y analizar el siguiente texto. También actividad de cierre. En este caso, en tu cuaderno, resuelve el siguiente ejercicio. Ahí te propone un ejercicio en el proyecto. Luego vas a contestar unas preguntas. Y si en caso tú deseas, puedes también plantearles más del texto de noveno año. Guarda todas las evidencias en tu caja portafolio. Realiza las actividades con la ayuda de una persona adulta. Trabaja con los recursos disponibles en casa. Realiza las actividades de la ficha del proyecto 3, semana 4, página 20. En educación física tenemos lo que es las buenas prácticas gimnásticas, las relacionadas a consecuencias gimnásticas sin implementos. Reconocer la implicancia de las capacidades conectivas en la manipulación de elementos para mejorar su dominio durante la participación en prácticas gimnásticas. Establece diferencias entre habilidades motrices básicas de ejercicios construidos que le permiten transferir a prácticas corporales de manera eficaz y segura ejercicios de destreza y acrobacias gimnásticas. En este caso, el indicador de evaluación es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Primero, realizar ejercicios de estiramiento. Es muy importante siempre realizar tus ejercicios de estiramiento. Puedes enviarles un capture, una imagen de qué ejercicios de estiramiento puedes realizar en casa. Observa el siguiente link, pon mucha atención, aquí te doy dos links donde tú puedes revisarlos en caso deseas enviar a tus estudiantes. Leer y analizar el siguiente texto. Escucha con atención la explicación del docente. Actividad de cierre. Realizar. Usa los cojines de casa, las paredes o rejas tomando precauciones necesarias. Previamente realiza 10 minutos de calentamiento de las articulaciones. Siempre es importante el calentamiento. Realiza una secuencia de gimnasia con ejercicio a manos libres. Rola adelante, rola atrás, media luna, arco. Utiliza movimientos como rectar, rodar y girar. Utiliza tu creatividad para realizar esta secuencia. Practica todos los días en la semana. Rola adelante y rola atrás. Todo esto lo vas a encontrar en el proyecto 3, semana 4, página 21. Y tenemos inglés. En inglés, en la actividad inicial vas a mirar unas imágenes y vas a identificar o a seleccionar la que se relaciona el tema. Luego vas a escuchar la explicación de tu docente y la tarea. No olvides que todo esto está en la semana 4, página 29 y 22. Y como ya vamos a concluir este proyecto, he colocado un apartado donde va a ir la autoavaluación para tu estudiante y el diario con las preguntas. En caso tú también deseas colocar aquí los compromisos, lo puedes realizar. En cambio yo, los compromisos siempre los realizo en tutoría y les envío a mis estudiantes que la coloquen en la carátula principal del proyecto número 3. Y así en el proyecto número 4, número 5 y sucesivamente, ya que eso lo hemos venido haciendo desde el proyecto número 2. Estudios sociales, surgimiento de la agricultura. Estas son ya actividades adicionales. Actividad 6, surgimiento de la agricultura. ¿Qué proceso es necesario para que los alimentos lleguen a tu hogar? Leer oralmente el siguiente dato curioso. Ahí propongo un pequeño dato curioso. Actividad de desarrollo. Observa el link. Aquí hay dos links también que puedes revisar con información sustentable para esta actividad. Leer oralmente la siguiente información. También puedes buscar el libro de estudios sociales de octavo año de educación básica en las páginas 48, 49, 50 y 51. Realizar preguntas en tu cuaderno de portafolio. Contesta que tenían en común las distintas zonas del planeta en que se iniciaron la agricultura y la ganadería. Investiga el significado y elabore un glosario con las siguientes palabras. Excedente, rupestre, pitograma. Luego redacta un párrafo resumen acerca del Neolítico. Periodo Neolítico. La destreza que seleccionó de discutir la influencia de la agricultura. Y la escritura en las formas de vida y de la organización social de la humanidad. Porque de eso estaba relacionado este proyecto en la cultura. Y todo esto lo vas a revisar en la fecha que te envía la institución. En esta vez no he planificado educación cultural y artística. ¿Por qué razón? Porque si vamos al currículo priorizado solo vamos a encontrar dos destrezas y dos indicadores. Por lo tanto ya lo hemos utilizado. Pero si en caso tú deseas volver a planificar puedes utilizar la misma destreza pero hacer otras actividades. O puedes replanificar. O sea, hacer lo mismo para ver en qué los estudiantes, en qué ellos han tenido dificultades, cómo los puedes ayudar, etc. Y si en caso también no deseas hacer ni uno ni lo otro, también puedes pedirles a tus compañeros para que des la autoevaluación y la explicación del diario. Nos vemos con la siguiente explicación. Bien, continuando con la explicación. Tenemos la ficha de apoyo número 23 de la semana número 4 del proyecto número 3. Bueno, parece un trabalengua. Este, el tema es fomento de una cultura sostenibilidad y sustentabilidad. El área, comenzamos con el área de lengua y literatura. La actividad número 1. Organizadores gráficos para arquitar y comparar y organizar información. El tema habla un poco de los organizadores gráficos. Por lo tanto, a mis estudiantes les voy a compartir de manera general tres organizadores gráficos. Los cuales los van a poder visualizar. El cual les voy a poder explicar para qué sirven, cómo se los realiza. De una manera breve. Para activar el conocimiento previo con la nueva información. Luego, en la actividad de desarrollo, les voy a enviar el link. En este caso, si tú también lo deseas, puedes enviar el mismo link. O puedes revisar otro en internet. El sabías que, de la información nueva. Del proyecto número 3. Luego tenemos la actividad de cierre o las tareas. ¿Qué tiene que hacer tu estudiante aquí? Tiene que leer esta información. Y luego sacar una idea principal. Y dos ideas secundarias. Utilizando el siguiente esquema. Después, leer el texto. Intenta inferir con las propias palabras que significa biográfico. Y escribir. En ciencias naturales, es la actividad número 2. Materia orgánica e inorgánica. ¿Qué va a hacer tu estudiante? Primero, le vas a indicar la exploración de conocimientos previos. Para relacionar los contenidos previos con la nueva información. Observa el siguiente link. Pon mucha atención. Leer y analizar el siguiente texto. En este caso, está el dato curioso. Del proyecto número 3. Con la imagen. Luego, en la actividad de cierre. Tiene que indicar. Tres ideas. Que le hayan llamado la atención de la lectura. Luego, tiene que contestar la siguiente pregunta. Y al final, realizar tres preguntas. En base al gráfico. En el área de matemáticas. Operaciones con números reales. Suma con números reales. Exploración de conocimientos previos. ¿Qué es un número real? ¿Cómo resolver la decisión con números reales? También, los links. A continuación, para que revises la información. Aunque hay uno de esos links. En donde hay un profesor que ya ha subido. En este caso, este problema realizado. O explicado paso a paso. Actividad de cierre. En tu cuaderno, resuelve el siguiente ejercicio. También, lo puedes resolver en clases. Con ayuda de Zoom. De las diferentes plataformas. Si estás utilizando Teams. De igual manera. Luego, reflexiona las siguientes preguntas. Y contéste. Las estas preguntas. Que le vas a enviar a tus estudiantes. Para que las contesten. Y si en tu caso deseas que tu estudiante refuerce más ejercicios. Puedes enviar tranquilamente en el libro de matemáticas. De noveno año. Los ejercicios de la página 24. El 1 y el 3. Tal como te lo propone la ficha de proyecto. Aunque tú puedes revisar y enviar otros más. Tenemos la página también 22-23. Donde vas a encontrar información respecto a la información del tema. Luego, educación física. Tenemos lo que es las buenas prácticas gimnásticas. Realizar ejercicios de estiramiento. Porque es muy importante realizar esos ejercicios de estiramiento. Para no sufrir alguna lesión. Luego, observa con atención los siguientes links. Escucha con atención la explicación de tu docente. Y luego va a leer y analizar este texto. Los que no tengan conectividad. En actividad de cierre. Van a realizar todas estas actividades. Tal como mostramos en los siguientes gráficos. Hacerlos con cuidado. Utilizando todas las medidas. Y tomando muchas precauciones. En el área de inglés. Vas a escoger y seleccionar. La imagen relacionada al tema. De las. De las mejores. El mejor viaje. Luego dice. Escuchar con atención. A tu profesor. La explicación. De la información. En este caso. De la introducción. Del cuerpo. Y de la conclusión. Y luego tienes que contestar. Las siguientes preguntas. Y así mismo vas a redactar un par. Luego tenemos lo que es la autoevaluación. Y el diario. Al final. La actividad número 6. Que la hemos planteado. Como surgimiento de la agricultura. ¿Qué proceso es necesario para que los alimentos lleguen a tu hogar? Luego leer el dato curioso. Observa los dos links. Con la información del neolítico americano. Que tienen luego. Luego los que no tengan conectividad. Tienen que leer la información. También puedes enviarles a leer a los estudiantes de octavo año. La página 48, 49, 50, 51. Y al final. Son las preguntas que tienen que realizar cada uno de tus estudiantes. Y luego hacer un resumen. O un organizador gráfico. Relacionándolo al tema de lengua y literatura. Recuerda que este es un proyecto. Y por lo tanto se puede interdisciplinar. Con todas las áreas. También puedes enviarle aquí. Hacer un organizador gráfico. Y luego en el área de educación cultural y artística. Pues por este motivo. No lo hemos planteado. Porque en el currículo previsado. Simplemente había dos destrezas. Con dos indicadores. Y ya lo hemos utilizado en las actividades anteriores. Incluso hicimos. Una retroalimentación con otras actividades. Así también tú lo puedes realizar esta semana. Si en caso deseas. Una replanificación. Y si en caso no deseas. Proponer a tus compañeros docentes. Que tú puedes dar la auto evaluación. Y el diario. La explicación de esta edad. O también seleccionar. De las lecturas recreativas. De la ficha del proyecto número 3. Algún tema. Que esté pendiente. Que se relacione a educación cultural y artística. Nos vemos en otra ocasión. No olvides suscribirte. Y darle like. Bien. Y por esta semana. Te voy a dejar. La siguiente ficha de trabajo. Si en caso la deseas utilizar. Donde viene el valor de la semana. Los objetivos de aprendizaje. Los datos informativos. Los criterios de satisfacción. El proyecto tema. El recuerda. La situación problemática. Este. El tema. La fecha. Y las áreas por separado. Si en caso deseas utilizarla. Y también puedes aquí. Plantear lo que es la activacional. En caso no. Estás haciendo con activacional. Simplemente elimina. Las últimas. Dos celdas. Y también viene lo que es la autovaluación. Y si en caso. También estás. Utilizando los diarios. También puedes plantear. Otra celda más. De los diarios. Si en caso no deseas. Solo. Simplemente. Eliminas. La fila. Esta vez. Te dejo esta. Espero te sirva. Y te ayude. En tu trabajo. Nos vemos. En otra ocasión. En otra ocasión.